La justicia no tiene fecha de caducidad. Eso es lo que dice el abogado Thomas Wolter a quienes le preguntan sobre el juicio contra los últimos nazis vivos. Es él representando a los descendientes de las víctimas del holocausto, en el juicio de un hombre de 100 años conocido como Joseph S., en el banquillo de los acusados por su papel en el asesinato de miles de personas hace más de 70 años. Este juicio es el juicio de la justicia tardía. También es tardío porque la justicia alemana ha descuidado durante décadas los juicios de los antiguos nazis y no se interesó por procesar a los criminales. El hombre que se enfrenta a los cargos era un guardia en Sachsenhausen, a las afueras de Berlín. Abierto en 1936, fue uno de los primeros campos de concentración nazis, donde se formaron muchos oficiales de las fuerzas de combate. Joseph S. trabajó allí entre 1942 y 1945, haciendo guardia en una torre de vigilancia. Se le acusa de haber disparado contra prisioneros de guerras soviéticos, así como de haber matado a reclusos utilizando ciclón B, el gas venenoso utilizado para asesinar a millones de judíos durante ese periodo. Para Antoine Grumbach, cuyo padre falleció allí, esta complicidad constituye un crimen contra la humanidad. No solo se le ataca a él, sino a todos esos innumerables guardias de los campos que se comportaron de forma inaceptable y fueron, digan lo que digan, cómplices. En los últimos años, los fiscales alemanes han perseguido a varios adultos mayores que contribuyeron directa o indirectamente al proyecto de exterminio de los nazis, incluida a una mujer de 96 años que, la semana pasada, intentó huir de la justicia en el último momento. Fue detenida rápidamente y su juicio se reanudará a finales de este mes.